¿Con qué frecuencia o qué es lo que tiene que sucederte a ti como para que te sientas ofendido, ofendida, molesto por alguna otra persona, por algo de lo que te han hecho o te han dicho? ¿Qué tanto tiene que suceder? ¿Qué tan sensible eres con esas cosas que pasan a veces en la vida cotidiana? Esta es la primera pregunta que nos tenemos que contemplar. Luego, al mismo tiempo, te hago otra pregunta. ¿A qué tanto estamos siempre tratando de controlar de a mí no me hables así, a mí no me digas esto que no me gusta, no hagas esto porque me molesta, no hagas...? Y, híjole, llega un punto que se convierte en no saber ni cómo hablar. A veces hasta sucede con tu propia pareja, ¿no? Que hay tanta hipersensibilidad del lado de uno de los dos que ya no sabes ni cómo hablar, ni cómo decirle las cosas, porque lo digas como lo digas, se va a molestar. Eso quiere decir que hemos cruzado la línea. Hemos cruzado la línea del punto medio, hemos cruzado la línea hacia la hipersensibilidad. Perdón, leí el chat y casi digo, hemos cruzado la línea hacia Santa Cruz de Tenerife. No, es porque ahí son mis vacaciones y es a dónde voy a ir. Pero no, cruzamos la línea hacia la hipersensibilidad. Hay una parte, y es que no podemos permitir que nadie nos maltrate, que nadie nos maltrate físicamente, que nadie nos golpee. No podemos permitir que nadie abuse sexualmente de ti. Y no podemos permitir que nadie te viole. No podemos permitir nada, absolutamente nada, que haga daño a tu integridad física, a tu salud, y o que ponga en riesgo tu propia vida. Eso absolutamente nunca lo podemos permitir. Y en el caso en el que te veas en una situación así, lo primero es tomar distancia, alejarte e inmediatamente invocar a las fuerzas de la autoridad que hay en todos los países del mundo. O incluso apoyarte en las asociaciones que también brindan una muy buena ayuda al respecto. Entonces, tenemos que tener muy claro que todo lo que tiene que ver con la integridad de nuestra salud, de nuestro cuerpo y de los nuestros, de tus hijos, de tu pareja, de tu familia, eso tiene que estar hiper mega super protegido. ¿Vale? Eso lo tenemos que tener muy claro. Ahora, a partir de ahí, a partir de ahí, ¿dónde dibujamos la línea? Tiene mucho que ver con cada uno de nosotros. Hoy en día, cada vez están saliendo más reglas y más normas de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. De hecho, en Europa, en algunos países del norte de Europa, estuvieron debatiendo una ley que a mí me parece la cosa más ridícula del mundo. Que la ley consiste básicamente en que para tener intimidad, para tener sexo, dos personas, tiene que haber un contrato firmado o un mensaje firmado, no, creo que era un contrato firmado por las dos partes, especialmente por el lado de la mujer, ¿no? Y que de lo contrario, pues se podría considerar como un abuso, violación, etcétera, etcétera. Esta es la cosa más estúpida y ridícula que pueda haber. A ver, entendamos una cosa. Cuando una persona no quiere tener sexo, eso tiene que ser respetado. No es no. Absolutamente siempre. ¿Ok? Y eso sí hay que protegerlo. Pero a través de la firma de un contrato, donde yo fulanito o yo fulanita, acepto que voy a tener sexo contigo esta noche, firmado a fecha tal, tal y tal, Hey, vamos a ver, no podemos llegar a ese tipo de extremos. Porque luego, además, ¿cuál es el problema? Que si existe ese contrato, ¿qué pasa? Que yo no me puedo arrepentir. Digamos que yo firme el contrato de que quería tener sexo contigo esta noche. Y luego, a la mera hora, pues no me gustaste o no me atraes o pasa cualquier cosa y ahora ya no quiero tener sexo. Si me fuerzas, si me obligas, eso es una violación. Pero tú tienes un contrato firmado por mí diciendo que yo quería tener sexo. ¿Comprenden? Eso es una auténtica locura. Eso no tiene ningún sentido. Eso es llegar al otro extremo. Tenemos, y vuelvo a repetir, que proteger legalmente a cualquier persona que haya vivido o que esté en riesgo de vivir cualquier tipo de maltrato, violencia de género, abuso, acoso sexual, violaciones, todo eso hay que protegerlo. Tiene que estar muy, muy, muy claro. ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!